¡Hola amigos! ¡Cállate el mes de Navidad! ¡Yujú! Hoy les quiero leer un libro de un tamborilero. También es de Navidad. El autor es Loren Long. El título se llama El Pequeño Tamborilero. En una pequeña ciudad, no muy lejos de aquí, pocos días antes de Navidad, dejaron un paquete en la puerta de una casa cualquiera. Con una nota que rezaba así. Ábralo ahora y empiece a disfrutar ya el espíritu navideño. Y es lo que hizo. El niño abrió el paquete y encontró un pequeño tamborilero que, erguido frente a él, empezó a tocar su tambor. Borro, es justo lo que quería, dijo el niño. Y el corazón del tamborilero se enterneció. El niño le encantaba el pequeño tambor y jugaba con él a todas horas. Y el tamborilero siempre que podía, cuando todo estaba en silencio, se ponía derecho y tocaba su tambor para el niño. Rom, rom, pom, 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 pom con la cola y fue a parar en la papelera. No era un buen lugar para un tamborilero. No sabía subir. Después la mamá vació la papelera a un cubo de la basura, aún más grande y lo dejó sobre la acera. Antes de que pudiese darse cuenta, dos hombres lo vaciaron y echaron el tamborilero dentro de un gran camión y se alejaron dentro del camión abarrotado. El pequeño tamborilero iba de un lado a otro, pero no se quejó, solo sujetó aún más fuertes las baquetas y su tambor. Hizo bien el sujetar bien las baquetas y el tambor, porque cuando el camión llegó, el vertedero de la ciudad vació toda su carga. El pequeño tamborilero se encontró encima de una montaña de basura. Una rata malhumorada, que estaba por allí hurgando en busca de sobras de comida, se le quedó mirando y le gruñó. Al pesar del mal recibimiento de aquel horrible lugar, sujetó sus baquetas con fuerza y empezó a tocar su tambor. La rata suavizó su gruñido y se alejó tranquilamente. Pero el pequeño tamborilero estuvo apenas, apenas tuvo el tiempo de tocar una canción, pues una lechuza de repente lo atrapó con sus garras y se lo llevó volando hacia el campo. Lo dejó en lo alto de un viejo árbol, donde había un nido de polluelos, de lechuzas, allí unas crías, hambrientas y chillonas, acercaron sus picos hacia él. Entonces el pequeño tamborilero empezó a tocar su tambor. Los polluelos callaron y se averrujaron dispuestos a dormir. Pero antes de que el tamborilero se hiciera cuenta, la mamá lechuza regresó, lo agarró y se lo llevó volando, volando a la ciudad, donde lo dejó en la punta de un campanario. Se hizo de noche y el pequeño tamborilero estaba asustado. Y solo Pedro cuando miró a la ciudad nevada, que se extendía a sus pies, le pareció que bien estaba sola. De modo que se rió y tocó su tambor. La ciudad lo escuchó y quedó en paz. A la mañana siguiente sopló una fuerte ventisca y el pequeño tambor salió volando de la torre del campanario, empujado por el viento. Y mientras iba cayendo, sujetaba sus baquetas y su tambor, lo más fuerte que podía. El tamborilero aterrizó sobre una espina y una espina la atravesó. No podía moverse y mientras estaba allí, quieto, observó que el día volvió a convertirse de noche. Lo único que podía ver era el cielo, que lentamente se cubrió de estrellas. El tamborilero sin prestar atención, a la fila espina tocó su tambor para ellas. Las estrellas titularon el ritmo de su tambor. Se había dormido, de repente un perro lo agarró con sus largos dientes por el cuello. El perro tiró de él hasta arrancarlo del espino y se lo llevó después de rondar por la ciudad. Finalmente lo dejó sobre un gran muñeco de nieve. Otra vez lo habían dejado solo. En la fría noche, cuando un viento de borrasca empezó a soplar, el tamborilero se quedó mirando fijamente en los ojos de carbón del muñeco de nieve y tocó su tambor para él. La calidad de su música hizo estremecer al muñeco de nieve. Esa noche un mapache se llevó al tamborilero a un lugar donde había piedras, erguidas y estatuas repartidas en un campo cubierto de nieve. El tamborilero no sabía dónde estaba. Pensó en el niño y en el cálido hogar que conocía. Pensó en el vertedero y la rata y las lechuzas y la ciudad, las estrellas y el muñeco de nieve con los ojos de carbón. El pequeño tamborilero se sentía perdido. Las estatuas y las piedras los rodearon casi como de modo que con el corazón apesudumbrado empezó a tocar su tambor para ellas. Y la nieve caía. Y la nieve caía. Por la mañana, lo despertó un ahorro familiar, Feliz Navidad, abuelito. El niño no veía el tamborilero, puesto que estaba casi cubierto por la nieve recién caída, pero cuando el niño depositó las flores en la tumba, de su abuelo vio algo que sobresalía entre la nieve. Allí cerca, mamá, papá, mamá, papá, mirad, dijo el niño sorprendido. Mi pequeño tamborilero está aquí y se llevó el tamborilero a casa. Después de la cena de Navidad, encendieron todas las velas y toda la familia se reunió para cantar villancicos. El niño estaba sentado frente al tamborilero, inmerso en la magia del momento, y de pronto se sintió lleno del espíritu de Navidad. Se levantó y llevó al pequeño tamborilero a la repisa de la chimenea, donde estaba el pesebre, y colocó con cuidado a los pies de la cuna. El tamborilero miró al bebé que tenía adelante, inspiró profundamente y empezó a tocar el tambor, como nunca antes había tocado. Rom, rom, pom, 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 rom, pom, 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 pom. Y colorín colorado Este cuento se ha acabado Chao amigos No se les olvide suscribirse Si les gustó Hagan un dedo arriba Si quieren que haga otras cosas Escríbanme Si quieren hagan comentarios Si quieren pueden Escribirme Hagan deportes Y vayan a su biblioteca más cercana Y vayan a su Y sean muy felices en la Navidad Chao